Rigondeado no, Rigondeado se mantiene en la 118 al día, se mantiene porque hay una duda ahí, hay una duda y yo he visto en algunas redes sociales hablando sobre Rigondeado que ahora también se está especulando una pelea entre Rigondeado y el filipino John Riel Casimero, ojalá que se diera esa pelea, John Riel Casimero que es el campeón mundial de la organización mundial de boxeo, Los Gallos y bueno se habla de que Rigondeado, de que su verdadera división es 118 porque yo estaba mirando y Rigondeado en toda la carrera profesional yo creo que esta fue esta pelea con la última que hizo donde se hizo campeón mundial en la asociación mundial de boxeo allá en Pensilvania, Liborio Solís, yo creo que esta fue la primera pelea que él hizo aquí en 118 libras, o sea, que se habla que esa es su división que esa es su división, pero la división que lo que le dio fama era la de las 122 cuando su pelea con Nonito Donaire bien, esta división que tiene el ahora, pienso que no tengo que fijarme bien pero creo que él ha hecho una sola pelea en 118 libras aquí en el boxeo profesional bien, vamos a ver que pasa con Rigondeado, hay muchas peleas que sobre las cuales se rumora, se comenta, se especula Gamboa con Chris Colbert, que si es oficial hasta que no la vea, no la creo y todo, ojalá, todo sucede oficial y Rigondeado contra Casimero toda esa serie de peleas bien, ojalá, por eso le digo que hay buenas están reservándose las mejores emociones para los próximos meses mayo, junio, julio, pienso yo no, 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 no